Para los amigos a los que les he comentado que he estado en donde nace el río Coatzacoalcos, precisamente se los voy a mostrar. Este es uno de los afluentes que van, que tributan a los ríos principales que conforman el Coatzacoalcos. Estamos aquí prácticamente a 200 kilómetros de Coatzacoalcos, de la desembocadura del río. Y esto, esto es el génesis, este es el inicio de ese famoso río Coatzacoalcos. Aquí, aquí es donde nace, estas son sus primeras aguas, miren, esto es la zona donde nace el Coatzacoalcos. Vean, vean nada más, no es profundo, son aguas rápidas, un caudal que cuando cae tormenta o hay una lluvia muy fuerte, son ríos de respuesta rápida. Vean, con un agua bastante limpia, cristalina, muy fría, muy fresca. Vean. Estamos en la parte alta de Coatzacoalcos.